Gracias por la vida que nos das, por tantas emociones, momentos que jamás olvidaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Energía pura, sin control, sentimiento de libertad. Esta noche juntos haremos que suene como el cuero al caer. Eddie Metal, perdición, si lo sigues te condenará. Eddie Metal, ¿quién da más? Cuerno, sangria, arriba y parroquia. ¡Eso! 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 Heavy Metal, perdición, si lo sigues te condenarán Heavy Metal, quien da más, cuernos hacia arriba y perro ya Heavy Metal 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 Heavy Metal